Esta canción tiene unos arreglos excelentes pensados para una orquesta con una gran cantidad de instrumentos, además de que es una obra escrita en un compás de 6 octavos. Hemos extraído los acordes y usaremos un par de rasgueos para que la toques fácilmente. Veamos la intro. Déjame mostrarte primero cómo se debe de escuchar. La progresión es la siguiente. Para los dos primeros acordes usaremos el siguiente rasgueo. Para los acordes que siguen rasgarás de esta forma. Ahora solo remataremos una sola vez en el acorde de la menor, hasta la segunda cuerda, y después tocarás tres inversiones. Si se te dificulta, no importa. Solo deja sonando el la menor, pero no dejes de intentarlo. Hagámoslo de nuevo. Ahora veamos con la ayuda de la tablatura el arreglo de la intro. Pasemos a la primera estrofa. Aquí cambiaremos el rasgueo al siguiente. Este rasgueo lo tocaremos hacia abajo y también daremos un silencio. Debe oírse de la siguiente forma. La progresión será la siguiente. Esta progresión lleva también inversiones en el último la menor. Vamos a la práctica. ¿Qué triste fue decirnos a Dios, cuando nos apagamos más, hasta la colombia inemigró, expresando en tu mar. Llegamos a la segunda estrofa. Estará enriquecido por algunos acordes que harán la función de puente. La progresión es esta. Estos son los acordes puente. Usaremos el rasgueo que hicimos en la intro. Pon mucha atención a los cambios. Veamos. Veamos. Pasamos al primer estribillo. Veamos la progresión. Usaremos el mismo rasgueo, pero antes de comenzar con el primer acorde de esta progresión, le daremos la entrada tocando al aire las cuerdas sexta y quinta. Después, quinta y comenzaremos a rasgar el primer acorde de esta forma. Vamos a la práctica. Nosotros. Nosotros. Ya sin dar la entrada, el segundo estribillo lleva la misma progresión, pero terminaremos haciendo las inversiones en la menor. Veamos. Pasamos a la tercera estrofa. Usaremos el rasgueo que usamos en la primera estrofa y también su progresión, a excepción del último acorde. Nos quedará así. Vamos a la práctica. A continuación sigue el tercer estribillo. Este nos dará paso a los arreglos del interludio. La progresión cambiará un poco y es la siguiente. También cambiaremos de rasgueo. Veamos. Pasamos al interludio. Este llevará la misma progresión del primer estribillo, incluyendo la entrada. Vamos a la práctica. A continuación sigue el tercer estribillo. A continuación sigue el tercer estribillo. Veamos. Vamos a la práctica. Ya tienes toda la canción. Ahora repetirás el segundo estribillo, después la tercera estrofa y también el tercer estribillo, pero con un pequeño cambio. Esta es la progresión del tercer estribillo. Vamos a agregar los siguientes acordes. Los tres últimos acordes nos servirán de puente para conectar con la progresión final. Déjame mostrarte. Ahora tocaremos el final con la siguiente progresión. Vamos a la práctica. Vamos a vivir. Listo. Como te diste cuenta, esta hora lleva varios cambios que deberás aprenderte bien. Ahora solo practicala. Si te ha gustado este tutorial, regálame un like. No olvides compartirlo y suscribirte. Bueno, por mi parte es todo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.